Saludos queridos amigos, en este video vamos a repasar los episodios 3 y 4 de la serie Vilma. El episodio número 3 inicia con Vilma teniendo conflictos existenciales con respecto a su beso con Daphne. Luego de esto, tiene una conversación con Norville. Mientras esto sucede, hay dos tipos besándose en el fondo. La verdad es que el humor de esta serie es un asco. ¿Se supone que esto debe ser gracioso? Seguidamente hay un muy extraño chiste en el que Vilma es escuchada por unos espías rusos. Luego de esto, los chicos se reúnen para una conferencia escolar, donde se menciona que para combatir la masculinidad tóxica, van a impartir clases de defensa personal a las alumnas. ¿Por qué hablan de estos temas políticos en una serie animada? Simplemente no lo entiendo. Mientras esto sucede, Fred, que está en la cárcel, es visitado por Vilma y Norville, pero Vilma es expulsada de la cárcel, por tener fantasías pervertidas con Daphne. Definitivamente, esta serie fue creada por enfermos mentales. En la clase de defensa personal, Vilma y Daphne se enfrentan, y Vilma gana porque cuenta los secretos del diario de Daphne. ¡Qué grandísima tontería de argumento! El padre de Norville le da una chaqueta a este último, la cual, por alguna razón, tiene la capacidad de hacer confesar secretos. ¿Qué argumento tan flojo y aburrido? Mientras tanto, en la cárcel donde está Fred, hay un motín, pero es puro relleno sin sentido, pues Fred es liberado poco tiempo después y sin mucho alboroto. Por alguna razón, Vilma y Daphne hacen las pases el mismo día que pelearon, lo cual no tiene el más mínimo sentido. Toda la parte de la pelea, que fue aproximadamente dos tercios del episodio, no sirvió para nada. Fue puro evil relleno. Esta serie es demasiado mala. El padre de Norville, que es el original Shaggy, culpa a su hijo del motín de la cárcel, y debido a ello, decide quitarle el suéter. Este episodio finaliza de la peor forma imaginable, pues luego de ver fotos de Daphne, Vilma pinta su mano con labial y comienza a besarse la mano. El episodio número 4 inicia con Vilma quejándose de las chicas atractivas, y se revela que en la ciudad, ha habido otro asesinato, por lo que hay una reunión en la ciudad para determinar qué hacer. El alcalde y el jefe de la policía llegan a la conclusión de que la única forma de detener los asesinatos es protegiendo a las chicas más sexys de la escuela. Vilma se queja de que sean hombres blancos quien decidan esto. Es por ello que esta última fue encargada de hacer la lista, lo cual es un argumento bastante simplón. En esta serie hay un supuesto chiste súper extraño que se repite constantemente, y es que hay un chico que en cada episodio pierde el pie. ¿Acaso los escritores de esta serie pensaron que esto era gracioso de algún modo? Eventualmente, Fred ayuda a Vilma a hacer la lista, y esta le regala un libro feminista como agradecimiento. Por alguna razón, este libro hace que Fred tenga una crisis existencial y termine enamorándose de Vilma. Luego de esto, Vilma intenta hacer más feas a las chicas sexys, para que así el asesino no las ataque y puedan salvarse. ¿En qué estaban pensando cuando escribieron este capítulo? Después de esto, la madrastra de Vilma, la cual estaba embarazada, rompe fuente en plena calle. Con la ayuda de Vilma y sus amigas, logran ayudar a la mujer haciendo un baile sexual. ¿Cómo es posible que existe una serie tan estúpida? Mientras todo esto sucede, Daphne, con la ayuda de Norville, sigue buscando a sus verdaderos padres, pero esta mini trama no llega a ningún lado, porque literalmente no hacen nada más que hablar y perder el tiempo. El episodio finaliza con Fred declarando su amor a Vilma, y esta de manera absurda y sin sentido lo rechaza. Pues ella, es una mujer empoderada, y no va a ser oprimida por un hombre apuesto como Fred. Pues según los pensamientos de Vilma, un hombre solo le traería problemas. En conclusión, estos dos episodios son simplemente horribles. No aportan nada, son aburridos y se sienten como puro relleno sin sentido. Además, tengo la impresión de que la animación ha bajado en calidad, pues las escenas de acción son muy limitadas, y la mayoría de las escenas son de los personajes hablando. Estos dos episodios son incluso peores que los anteriores. La verdad, no les recomiendo que vean esta serie, pues es una auténtica pérdida de tiempo. Los personajes son insoportables, las tramas son estúpidas y constantemente nos están restregando en la cara, una extraña y perversa agenda política. No vean esta serie, y lo más importante, si son padres, no dejen que sus hijos vean esta cosa, pues estoy seguro que les hará daño en más de una forma. Lo único que puedo decir que me gusta de esta cosa es el doblaje latino, pues independientemente de todo lo demás, es un buen doblaje con buenos actores. Por ejemplo, el padre de Norville es interpretado por René García, pero más allá de este elemento aislado, esta producción es un mega bodrio insufrible. Bueno queridos amigos, con esto concluye la presente exposición. Si posees algún dato, teoría o elemento que consideres digno de mención, no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Aprovecho la oportunidad para recomendarte estos videos, los cuales de seguro te resultarán de interés. De momento, se despide el ojo que todo lo ve.